La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Yo quiero hablar sobre la corrupción. La corrupción. Génesis capítulo 6, verso 5, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Qué pasó a la generación antediluviana? ¿Qué le ha pasado a las generaciones? ¿Y qué le sucede a esta generación? En el capítulo 6 y verso 11, del libro de Génesis, dice, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Quien se corrompió fue el ser humano. Dice Ecclesiastes, capítulo 7, verso 29, He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, puro, íntegro, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, no derecho, recto, en su moral, en su interior, lo hizo íntegro, lo hizo entero, lo hizo puro, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre se corrompió delante de Dios. Para que entendamos mejor el término corromper, corromper, corromper es echar a perder, pudrir, o se pudre algo, se descompone algo, se destruye, sobornar, cohechar, pervertir, depravar, enviciar, infestar, malear, prostituir, sobornar, viciar, y desenfrenar. Cuando una persona se ha corrompido moralmente, porque donde los seres humanos nos corrompemos, es en la vida moral. Dios hizo a todo ser humano con una conciencia. La habilitación de la conciencia nos evita corrompernos, pero la práctica del pecado y el desenfreno moral en una persona hace que la conciencia sea cauterizada y no hable más. La conciencia que te habla por la noche, en tiempos a solas, la conciencia que te dice que lo que has hecho está mal, que va contra las reglas, contra los principios, es esa conciencia que cauterizamos cuando decidimos ir en pos de lo malo. Cuando una persona se ha corrompido internamente, es como un bus sin frenos, como un auto sin frenos, va al abismo y cuando una persona se ha corrompido internamente, se ha viciado, se ha prostituido, cayó en degeneración. Esa vida está en grandes problemas. A través de los años, muchos años, en este país, la corrupción ha sido parte de la cultura nuestra. Qué tragedia que algunos pocos vivan como magnates con el dinero que han tomado de un pueblo hambriento. Y mientras uno vive por la corrupción, por haberle robado a la ciudad, al país, a la ciudad, al pueblo, a la nación, han lanzado a otros a vivir en la miseria, en la pobreza. Miles de millones se roban cada año. Esperamos que los vislumbres de este nuevo de este nuevo gobierno pueda ser positivo a la lucha contra este flagelo que es una vergüenza ya para nuestro suelo patrio. la gente que tiene cuentas gigantes a causa de llevar a la ruina a miles o millones de seres humanos porque el corrupto es egoísta es malo de corazón piensa en sí mismo y no en las personas pero como comienza este mal y como los hondureños hemos sido pasivos nunca he visto una concentración una lucha contra la corrupción jamás he visto a una nación levantada gritando cansado ya de la corrupción del latrocinio del robo abierto y descubierto en todos los aspectos hemos sido hasta pasivos nosotros somos culpables de todo el mal que las pasadas generaciones han vivido y llevado a cabo en nuestro país complacientes mientras nos roban mientras nos quitan el bocado estamos callados pero como se puede hacer con este mal alguien dijo que la corrupción puede ser liquidada en 40 años el tiempo que dura una generación solo que esa generación que comienza debe ser instruida profundamente en Dios en el respeto en la moral en los principios y valores pero como se puede hacer cuando nos detiene un hombre humilde un policía y no llevamos con nosotros algún documento importante del vehículo o puede ser que no carguemos nuestro permiso nuestra licencia ¿qué es lo que hacemos? tratamos de sobornar estamos corrompiendo pero ¿qué hacemos cuando vamos al gobierno y necesitamos un trámite más rápido bajo bajo siempre pagamos algo es una tragedia en este país vamos y compramos frijoles y nos quitan unas onzas y tenemos una desequilibrada pesa vamos al supermercado y compramos queso y mantequilla y si nos damos cuenta a cada libra le falta un poco vamos a la oficina y tomamos la regla el apistinta que puede servir para nuestros hijos pero que no es nuestro es de una institución tomamos dinero que no nos corresponde nos prestan dinero en una crisis y cuando nos cobran encontramos un enemigo comemos sin trabajar queremos que otros trabajen mientras nosotros dormimos y vivimos la vida fácil saqueamos el auto cuando llega al taller o al cambio de aceite le ganamos tres cuatro hasta cinco veces más a los productos de consumo subió la gasolina nos aprovechamos a subirle a todo baja la gasolina y los precios se mantienen altos que es eso si no es corrupción entonces que hacer comenzamos saqueando en las cosas pequeñas y si no tenemos freno pues alguien en algún momento nos dirá pues camina adelante no te detengas como me dijo una vez un hombre que había hecho un acto vergonzoso en el país sin duras es un chiste tenemos mucho anhelo que el nuevo presidente de la nación tengan tengan las agallas el coraje para enfrentar un mal que ha venido corroyendo y destruyendo la vida del país y tirando a la miseria a nuestra gente a vivir en condiciones muy tristes como las que vive mucha de la gente de nuestro pueblo que hacer que hacer cambiar o esperamos que que el Dios santo y justo nos estremezca un día para recordarnos la maldad que hacemos capítulo 6 verso 12 de Génesis y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo lo destruiré con la tierra Dios decide mandar un diluvio y acabar con todo ser humano excepto con uno cuyo nombre es Noé que significa descanso Noé era perfecto en sus generaciones para un recto temeroso de Dios que vivió diferente en una generación que se atrevió a ser diferente que decidió caminar en pos de Dios aun cuando le costaría mucho en medio de una sociedad corrupta y degenerada tendrá Dios que estremecer este país tendremos que sufrir dos por la maldad de algunos yo estoy pensando mucho que tenemos que comenzar a cambiar todos todos y comenzar a sacar a sacar a luz cuando un gobernante o un funcionario del gobierno o municipal nos quiera cobrar dinero dinero extra hace unos años un joven nuestro necesitaba que le pagaran algo en una municipalidad le dijeron danos el 20% y te sacamos el cheque yo lo denuncié no mentiras no es cierto claro que es cierto como podremos lograr que estas cosas no se repitan más y que podamos tener funcionarios y gobernantes que tengan temor de Dios respeto por la ciudadanía y que todos nosotros tengamos el carácter para no pagar bajo la mesa a nadie nada el gran problema es que nos ha gustado la oscuridad la trampa el engaño el meter por puntos ciegos contenedores es el problema y sobornar pagar algún billete para que podamos lograr nuestro cometido aunque sea lograr arrastre a multitudes a la miseria estas cosas no son posibles no podemos permitir que este mal siga atacando la sociedad y vaya llevándose a otros a vivir miserablemente pudiendo tener vidas dignas porque eso es lo que hace la corrupción la corrupción le roba el bocado el calzado el vestido a personas dignas porque el que es corrupto no le importa eso se burla de la gente sencilla y humilde es tonto dice a este tonto hay que darle vuelta la pregunta es como los hondureños hemos permitido una vida que nos corrompa el país son miles de millones de lempiras los que se han robado mensualmente anualmente y como los hondureños hemos aceptado los robos de medicinas los robos de maquinaria el saqueo de todo surge un pequeño escándalo de dos o tres días y luego el corrupto está tranquilo a disfrutar de lo que robó porque tampoco hemos tenido una justicia clara una justicia real que estremezca el malo y que la persona honesta ande tranquila en la calle todo este desorden ha traído impunidad a la nación y la maligna impunidad hace que vaya sobre ruedas la corrupción si aquí no atrapan a nadie si aquí lo hallaron con dos millones en efectivo y no le hicieron nada si este se robó 600 millones por allá y está feliz disfrutándolos y entonces ¿por qué nos tenemos corruptos en la cárcel? este país es pequeño estoy metiendo mis narices en cuestiones que nos corresponden porque son duras y aparte de ser yo un pastor soy un ciudadano de esta tierra y me doy cuenta que hemos estado pasivos dormidos y hemos permitido que miles vivan en miseria por causa de esa maldad que debe ser confrontada o esperamos que Dios mande otro diluvio o que no se estremezca la tierra y nos diga cuando van a despertar ustedes o quieren que los liquide a todos aunque Dios ya no va a hacerlo estoy sencillamente hablando yo creo que es un momento interesante en el que podemos reflexionar profundamente comencemos por nosotros por mi mismo por usted no sobornar no corromper no pagar dinero bajo la mesa nadie lo estás corrompiendo estás contribuyendo a la corrupción de esa vida mejor esperar un poco que cueste un poco que se rompa esta bendita burocracia pero no le pagues a nadie no contribuyas a ser delincuentes a otros comenzar siendo rectos permitiendo que la conciencia nos hable nos redargulla nos diga que lo que hacemos es malo pero la única manera de cambiar un país es con Dios Dios trae en alto la vida moral los valores los principios son de él sin él nada podemos hacer cuando usted oye los periódicos todo lo que pasa a uno le impresiona créalo le toca el corazón dice Dios y entonces pobre país pobre nación esta que cada cuatro años por décadas se la han venido comiendo vivimos por la misericordia de Dios no creen que es suficiente ya amigos que el Dios santo y justo nos va a juzgar por nuestra maldad por el atrocinio por la iniquidad con que hemos actuado yo diría esta mañana basta ya Honduras basta ya necesitamos pararnos como hombres y decir quiero cambiar yo quiero cambiar necesito cambiar por el bien de la nación y en familia enseñar valores principios principios bíblicos que pueden cambiar nuestra vida en nuestra historia busquemos el cambio el cambio que solo en Cristo se encuentra la palabra que llega a tiempo que viene desde el cielo está aquí este ha sido su programa consulta pastoral con el apóstol Misael Argeñal Misael Misael Misael